Lenin Preciado también da sus impresiones Para mí no sé si fue un golpe duro porque no imaginaba perder así O sea, yendo ganando el combate y esperaba seguir avanzando más rondas Pero ahí está, hay que seguir preparándose, hay que apuntar ahora a Tokio 2020 Siempre mis expectativas serán seguir mejorando cada día más Lograr mis sueños, es una medalla y hay que seguir trabajando Como entrenador, muy agradecido por todo ese trabajo Lenin, a través de las redes sociales usted recibió mucho apoyo Uno de esos es de César y de César No sé si usted leyó el mensaje de él ¿Qué impacto le provocó a usted luego de esta derrota? Bueno, al momento todavía, eso después de ver las redes sociales estaba un poco apartada de eso Porque hay de todo Hay que aceptar a veces las derrotas y más que todo de las caídas hay que levantarse con más fuerza Y salir luchando hasta el final Es mi primer Juegos Olímpicos Y en verdad le agradezco mucho también a César por ese gran mensaje Y al país más que todo también por darme esa gran motivación Y alentarme más que todo, seguir adelante Y no darme por encima ¿Cuál va a ser su próxima competencia? ¿Dónde va, descansa? ¿Qué viene con Lenin? Bueno, ahora ya la competencia se termina el sábado Creo que noviembre va a ver un sudamericano Ese es el último momento de este año Y al momento va a conseguir errores Perfección de mi técnica Y cambiar mi estilo de judo también ¿Cuándo retorno a Ecuador? El día sábado ya Estaré en Ecuador y domingo ya en Machala Quizá el sábado ¿Que le esperen en Machala el domingo entonces? Claro, ya ahí estaré ¿Que le tengan qué quiere comer allá en Machala? Avísale a la gente Chute eso, ya me la ganaron de cebollado, de tigrillo De la mamá de Carlos, muy bueno, en verdad Esperando ya estar en Machala y descansar esos días Después un largo arduo de trabajo Para estar aquí en estos juegos Ya nos merecemos un descanso ¿Cuánto tiempo trabajaron? Hemos estado trabajando ya desde Hace ya el año pasado Hemos venido trabajando desde enero también Más fuerte estudiando al rival ¿Faltó algo en la preparación? Creo que el par que hubo también Hace un tiempo por problemas del país Que se estuvo dando Pero al igual no hay que dejar que esas cosas nos afecten Y seguir elevando el nivel como quien dice Pero siempre hay que estar Siempre hay que estar positivo Y con la 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 Listo Lenin Preciado En impresiones para Diario del Universo Radio City Y eluniverso Punto com Gracias por ver el video Gracias por ver el video